¿Qué tal amigos del Bayuno.com? Soy Gustavo Gamboa dándole la bienvenida a todos nuestros nuevos seguidores, a la gente que se va conectando con el Bayuno.com para esta que es su agenda cultural, la agenda del fin de semana, agenda para esta semana que viene, que arranca hoy sábado veintiuno de septiembre, dándole la bienvenida a una de nuestras pupilas. Bienvenida Ingrid. Gracias la verdad, es una gran experiencia estar compartiendo con ustedes sobre informarles los eventos que hay en este departamento. Claro que sí, en el hermoso departamento del Valle del Cauca, nuestra agenda cultural inicia para hoy sábado veintiuno de septiembre, no sin antes dándole la bienvenida a los nuevos seguidores, a la gente que se va conectando con el Bayuno.com y pues que está o quiera enterarse Ingrid sobre todo lo que tiene que ver con la agenda cultural para los vallecaucanos. Arrancamos hablando de Dagua, el bello municipio de Dagua que hace la invitación a todas las personas que están interesadas en asistir a la primera feria de emprendimiento rural y del adulto mayor en Dagua. Oído por qué? Para que se disfruten un día agradable con stand de emprendimiento, con artesanías, con gastronomía, con música y presentaciones en vivo. La feria será realizada Ingrid en la plazoleta del corregimiento del Carmen desde las nueve de la mañana y finaliza a las cinco de la tarde porque numeral hay que hay que volver a creer en Dagua, numeral para volver a creer, numeral Dagua moderna, pujante y productiva es la invitación que se hace desde la alcaldía de este municipio como lo es Dagua. Ingrid, pero hablemos qué más hay para hoy domingo veintiuno, para hoy sábado veintiuno, para hoy sábado veintiuno, ¿sí señora? La alcaldía de Santiago de Cali junto a la Secretaría de Educación te hace la invitación a que participes en Cali, vení, leamos, con mi comunidad de esa escuela. En el coliseo de Joqui, Miguel Calero, ubicado en la carrera treinta y nueve con calle nueve, Cali será sede del evento más masivo de lectura más grande de Colombia, desde las dos de la tarde hasta las seis de la tarde serán cuatro horas seguidas de cuentos que harán que nuestra imaginación vuele. Claro que sí, la invitación que entonces se hace para el municipio de Santiago de Cali, pero yo le voy a pasar la hoja a Ingrid, vamos a hablar del domingo veintidós de septiembre para mañana domingo. La alcaldía de Cali también está invitando para que se hagan partícipe de la caminata ecológica, esta caminata que inicia hacia la ruta al jardín botánico, pues va desde las siete de la mañana y termina a las once de la mañana para mañana domingo, el punto de encuentro para iniciar esta caminata será el monumento del gato. Recomendaciones para que la gente asista a Ingrid, pues que se lleve bloqueador, que se aplique bloqueador solar, desayune antes de salir de casa, también se recomienda llevar tenis con agarre, hidratación, gorra, refrigerio, para que no le vaya a dar como la falida a la gente por allá. Numeral Cali Progresa Contigo, Numeral Cali, la capital deportiva de América, porque hay que trabajar por el deporte y la pujanza de los Vallecaucanos. También este veintidós, domingo veintidós, la gobernación del Valle del Cauca a través de Secretaría de Cultura Departamental continúa con los domingos infantiles, como una estrategia de formación de públicos para el arte teatral integral de Cali. Iniciará a partir desde de las once de la mañana hasta las doce de la tarde en Cali Teatro. Sí, señor, una invitación que hace la gobernación y la gente de Cali Teatro, acercando a la gente Ingrid, a todo lo que tiene que ver con la cultura, el teatro, bueno, y estas artes escénicas que tienen bastante relevancia para nuestro municipio, para el departamento del Valle del Cauca. Vamos a hablar ahorita del lunes veintitrés, lunes veintitrés de septiembre, donde la Alcaldía de Santiago de Cali está haciendo la invitación a participar en una capacitación sobre póliza a ediles. ¿Sabes qué es esto? ¿Sí? ¿Sí sabes qué son los ediles? Ok, bueno, los ediles son estas personas que representan a la comunidad, la gente que trabaja por su sector. Bueno, estas pólizas, esta capacitación sobre pólizas va desde las ocho de la mañana hasta las diez de la mañana y será en el Cineforo Andrés Caicedo, que está ubicado en la plazoleta Jairo Varela, entonces toda la gente que quiera saber sobre esta póliza para ediles puede acercarse al Cineforo Andrés Caicedo. También vamos a hablar del martes, pasemos la paginita para el martes, Ingrid. La Alcaldía de Santiago de Cali a participar del mapa de innovación digital en Cali, sesión para comprender y crear desde las dos de la tarde hasta las seis de la tarde. Puedes hacer parte del ejercicio de innovación, co-crear a través de los aportes, ideas, empoderamiento de ciudadanos, incluyente y diverso. Impactamos el ecosistema de innovación digital desde la conciencia, confianza y colaboración. Todo esto en la Biblioteca del Deporte, Lado Oriental, Estadio Pascual Guerrero. Señor, una invitación que están haciendo para co-crear, un espacio de innovación para pensar la ciudad. Es un espacio bien, bien agradable que esperamos de que todos los vallecaucanos, los caleños, pues que quieran participar de la creación de su ciudad y hacer sus aportes puedan asistir a esto que está ubicado en la biblioteca, ahí al ladito del Estadio Pascual Guerrero. Vamos a hablar del mismo martes, del próximo martes 24, porque arranca la programación del 14º Festival Mundial de Salsa en Cali. Este Mundial de Salsa se vino con toda, la gente tiene que estar bien pendiente, hay que participar de él, acobijarlo, porque no podemos dejar que se pierda algo tan nuestro como lo es la salsa caleña. Por eso arranca esta programación del 14º Festival Mundial de Salsa en el auditorio principal del Centro Cultural de Cali, que está ubicado en la carrera quinta, número 605, desde las 10 y 30. Atención, caleños, porque desde las 10 y 30 hasta las 11 y 30 se estaría realizando una rueda de negocios, una oferta sobre la salsa caleña para el mundo entero y pues, hombre, la gente debe estar allí. Cuéntame que hay ese mismo día, Ingrid. También en el auditorio principal del Centro Cultural de Cali, ubicado en la carrera quinta, número 65, desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde, se estará realizando un encuentro con la creación de la música de la salsa caleña. Es decir, van a hablar de salsa por todo lado y ese mismo día, desde las 2 de la tarde, allí en ese mismo lugar, en el Centro Cultural de Cali, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, se estará realizando una proyección de películas y documentales, de películas y documentales. Entonces, la invitación es para que la gente vaya, se dé cuenta sobre lo que tiene que ver con la salsa. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos, ya regresamos con lo que tiene que ver con la agenda cultural de los numeralbayunos. ¿Emprendiendo y tu proyecto o negocio aún no tiene un sitio web? ¡Te tengo la solución perfecta! Capacitación y asesoría de primera mano para que desarrolles tu proyecto con dominio y alocamiento al mejor precio. Llámanos 384-5324-304-597-3465 Cervusproducciones.com La solución perfecta Amigos, continuamos con esta fantástica agenda cultural. Sí señor, continuamos con la agenda cultural para los numeralbayunos. A ver si podemos mirar por allá el audio, cómo vamos. Y pues la idea es que podamos compartir con todos los numeral, que usted nos vaya replicando, que usted vaya compartiendo en las redes sociales, que hagamos de esto una bolita social y que la gente, pues hombre, cada día se dé cuenta de lo que hay para hacer, de los escenarios a los que puede acudir. Y estamos propendiendo por compartir todo gratuito, ojo, porque las eventos que estamos compartiendo y divulgando, la mayoría son gratuitos y lo que queremos es que ustedes vayan. Tengo que hacer una anotación aquí, hoy sábado, se iba a desarrollar lo que es el Festival del Mecato, pero este ha sido corrido o ha sido aplazado, digámoslo así. No ha sido suspendido, ha sido como aplazado. Van a correr la fecha, van a cambiar de lugar. Ellos están realizando una serie de adecuaciones, arreglando lo que tiene que ver con los permisos. Bueno, la invitación es para que usted esté muy pendiente, porque a través delbayuno.com estamos atentos a que nos llegue en el comunicado de prensa. Les vamos a estar diciendo dónde va a ser el Festival del Mecato. Hablemos del martes 24 de septiembre. De este martes que llega. La Alcaldía de Santiago de Cali, junto a las Secretarías de Deportes y Cultura, hacen la invitación a participar de las clases de yoga realizadas en el Museo La Tertulia, ubicado en la avenida Colombia, número 5105 Oeste. Sí, señor. De Cali, esa es como la ubicación. Desde las 5 y 30, Ingrid, desde las 5 y 30 hasta las 7 de la noche, la gente puede acercarse a este lugar, al Museo La Tertulia, y practicar el yoga. Qué chévere que usted se lleve la colchonetica, que usted vaya y participe de este escenario. Vamos a hablar también del martes 24 de septiembre, donde la Alcaldía de Santiago de Cali está haciendo la invitación a la tercera rendición de cuentas, en la cual la Secretaría de Gobierno, en cabeza de Lina Sinisterra Mazarriegos, y los jefes de las oficinas de transparencia, comunicaciones, relaciones y cooperación, la gente del gerente de Cali Distrito, realizarán un balance de gestión sobre lo que ha sido el 2019 para Santiago de Cali en este sentido. Los proyectos de inversión ejecutados, el cumplimiento de las metas, el plan de desarrollo, los aciertos, las dificultades asociadas con la gestión, y finalmente harán recomendaciones para la administración entrante. Recordemos que ya vienen las elecciones, vamos a tener un nuevo alcalde, y entonces desde allí, desde estos entes gubernamentales, estarán haciendo la invitación para este evento, y harán las recomendaciones para el nuevo alcalde. Los interesados en participar o en darse cuenta sobre todo esto que tiene que ver con transparencia, pues deben conectarse a través de Facebook Live de la Secretaría de Gobierno, arroba Gobierno Cali, desde las 2 y 30 hasta las 4 de la tarde. Oído pues, porque yo estoy saludando esto, me parece muy bien, Ingrid, que la Alcaldía Municipal le dé participación a los ciudadanos a través de las redes sociales, que los ciudadanos estén participando y puedan compartir en sus redes sociales, puedan preguntar, puedan demostrar sus inquietudes y todo lo demás. Vamos a hablar del miércoles ya, hablemos del miércoles, Ingrid. Continuando con la programación del 14 Festival Mundial de la Salsa Cali 2019, en la Ciudadela de la Salsa, en la Unidad Deportiva, Alberto Galindo, ubicado con carrera 52, calle 2 y 3, desde las 9 y 30 am, hasta las 10 y 30 am, se estará realizando una rueda de prensa. Sí, señor, arrancamos con la rueda de prensa, que tiene que ver con la entrega de acreditaciones, esperemos de que nos entreguen las acreditaciones, para que el numeral Bayu no pueda estar llevándole a todos los numeralcaleños, los aparte, la información, dateando sobre lo que está pasando, en el 14 Festival de Salsa en Santiago de Cali. Ahí mismo en la Ciudadela de la Salsa, que va a ser ubicada, como lo decía Ingrid, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, más conocido como el Coliseo del Pueblo, allí en la carrera 52, entre calles segunda y tercera, desde las 2 y 30 hasta las 3, se estará realizando un congresillo, ese congresillo es sobre salsa, la gente podrá ir y documentarse sobre todo este fenómeno mundial, que para nosotros es muy simbólico, para los caleños, que tiene que ver con la salsa en Santiago de Cali. Hablemos también de ese mismo día y otro evento, Ingrid. También en la Ciudadela de la Salsa, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, ubicado en la carrera 52, calle 2 y 3, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, se estarán realizando las eliminatorias nacionales. Sí, señor, eliminatorias nacionales, tiene que ver con, oído, las eliminatorias nacionales tienen que ver con, todos esos agrupaciones que están participando, la gente que le gusta el baile y que lo pone en escena, que se dedica a bailar, que hace de esto parte de su vida, pues estarán compitiendo en estas eliminatorias a nivel nacional. Bueno, pasando la hojita un poquito, y ya hablando también de otro evento del miércoles 25 de septiembre, hay que decir que la Secretaría de Cultura, junto a la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Cultura de aquí, el municipio de Cali, está haciendo la invitación a las jornadas Cali Pavós. Este es el Cali for You, llamamos Cali for You, es un evento donde se realizan talleres de conversación, de manera gratuita, para que los caleños puedan aprender, practicar el inglés. La invitación es para que se acerquen a las 6 de la tarde, en el teatrino de la colina, de la iglesia San Antonio. Oído, teatrino, ese teatrino está ahí cerquita, ahí de seguida, a la iglesia San Antonio. Vayan todos y aprovechen. Cerrando esta agenda, del miércoles 25, vamos a hacer una pausa comercial, y ya regresamos con más del valluno.com, aquí en su agenda cultural. ¿Viaje de placer o negocios? Ese que viajes te ofrece la mejor atención, con rapidez de gestión, porque viajar sin problemas, es viajar mejor. Llámanos, 384-5324, 304-597-3465. Visítanos en sgviajes.cervos.com. Sí señor, regresamos, regresamos Ingrid. Este jueves 26 de septiembre, la Alcaldía de Santiago de Cali, te invita a que hagas parte del ejercicio de innovación, para crear en el banco idea de nuestra ciudad, a través a tus aportes, empoderamiento ciudadano, incluyente y diverso, desde las 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, en el Centro de Emprendimiento Cultural, de la Comuna 14, ubicado en la carrera 28 de número 7091. Un gran evento por, a tener que experimentar, todos los vallunos. Todos los vallunos deben estar ahí pendientes, de lo que es co-crear, a ver si me colaboran por allá, porque todavía no lo veo, la gente de co-crear, la gente que está participando, con el municipio de Santiago de Cali, en la innovación, ahí tienen ustedes el póster, pues es un evento gratuito, es un evento donde ustedes pueden aportarle a su ciudad, y qué chévere que estemos realizando esto. Miremos entonces, que el jueves 26 de septiembre, la Alcaldía de Cali, también está junto a la Secretaría de Deportes, invitando a participar de la ciclovía nocturna. Y esto ha ido tomando fuerza, y la gente cada día más sale a la calle, haciendo de esto el progreso social de Cali, pues obviamente, con lo que tiene que ver con la capital americana del deporte, que somos como Santiago de Cali, desde las 8 de la noche, el lugar de encuentro será el Cementerio Metropolitano del Norte, que está ubicado en la calle 69, con carrera primera. Ayer me estaban diciendo que el profesor dijo, el profesor dijo en el ensayo de ayer, en la transmisión de ayer, el norte al norte, bueno, suceden cosas, uno a veces, con esto de las direcciones es bastante complejo, pero hay que recalcar que el Cementerio Metropolitano, pues hay varios cementerios metropolitanos, pero en esta ocasión, el punto de partida es el cementerio que está ubicado al norte, de la ciudad de Santiago de Cali. Hablar del jueves 26 de septiembre, Ingrid. Bueno, en Buenaventura, la Alcaldía de Buenaventura, junto a la Gobernación del Valle del Cauca, hacen la invitación a participar del vigésimo encuentro de Cantores de Río, en el cual el público podrá disfrutar en tres días de presentación, con 400 artistas, en tarima principal, que estará ubicada en el Boulevard, donde tendrán presencia cerca de 35 agrupaciones, 10 de ellas conformadas por niños, y todas esas pertenecientes de zona rural, Alcauca y Nariño, entre las que pueden nombrarse recientes ganadores del Festival Petronio Álvarez, como Bombo Negro, Matadachinde y Ritmo de Lesa. Sí, señor. Hay que destacar, Ingrid, que este encuentro comienza el 26, hablar de los Cantores del Río, este evento que viene organizando la Gobernación del Valle del Cauca, para que todos los bonaverenses se vayan identificando, es la versión número 20, el vigésimo encuentro de Cantores del Río, y esto arrancó el jueves 26 de septiembre. Ahora, comienza el jueves 26 de septiembre a las 6 de la tarde, y finaliza el 28 a las 11 de la noche. Hemos estado acompañando esto, hemos estado todo con todas las manifestaciones artísticas y culturales, haciéndoles la invitación a los Numeral Bayuno, para que se identifiquen con lo de su región, y en este caso, los Cantores del Río, es algo muy, muy, pero muy trascendental, hace parte de la cultura de los Numeral Bonaverenses, y nosotros, obviamente, queremos estar allí, compartiendo con todos ellos. Pero, ese jueves 26 de septiembre, aquí en Cali, continúa el decimocuarto festival de salsa caleña, de salsa en Cali, y esto tiene que ver con la Ciudadela de la Salsa, que está ubicada en la unidad deportiva Alberto Galindo, ubicado, como ya lo hemos dicho, en la carrera 52, entre calles segunda y tercera, conocido como el Coliseo del Pueblo, usted puede llegar en Mío, se puede bajar allí, donde todo el mundo sabe, en ese centro comercial Cosmocentro, y puede llegar a esta unidad deportiva Alberto Galindo, desde las 9 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, se estarán realizando talleres de baile, y si usted es como yo, que soy así como un poquito tiecito, quiere soltar, pues váyase a estos talleres de baile, documente un poquitico, aprenda por lo menos los turismos básicos, si usted es un visitante, está de otra región, viene del exterior, y está aquí en Santiago de Cali, no se puede perder estos talleres de baile. En la Ciudadela de la Salsa, en la unidad deportiva, Alberto Galindo, ubicado en la carrera 52, calle 2 y 3, desde las 10 de la mañana, hasta las 11 am, se estará realizando, una muestra gastronómica, basada en la cultura de la salsa, que rico, lograr aprender eso, sobre gastronomía caleña. Sí, claro que sí, hay que ir, Ingrid, ¿no es de acá de la ciudad, o sí es de aquí caleña? No, yo soy caucana. Sí, pero hay que aprender de la cultura caleña, qué rico que usted vaya y se dé cuenta, mira, alrededor de la salsa caleña, hay mucho, mucho que tiene que ver con la gastronomía, que las empanadas, que la lulada, y cosas que son muy típicas, y bueno, giran alrededor de la salsa. Cerremos hablando de los últimos eventos que hay para ese mismo día, estamos hablando del jueves, Coliseo del Pueblo, Unidad Deportiva Alberto Galindo, a las 10 de la mañana, desde las 10 hasta las 8 de la noche, se realizarán eliminatorias nacionales, para que la gente vaya y vea a estos artistas en escena, y finalmente, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, se estarán realizando vitrinas con experiencias salseras, ¿y sabes qué es esto? Van a estar exponiendo todo lo que tiene que ver con la salsa, pero ya a nivel económico, eso tiene que ver con la venta de ropa, me imagino yo, pues porque el acuar para los salsómanos y demás, lo que tiene que ver con la industria cultural de la salsa, esto ha ido cobrando cada día más fuerza, y tenemos, vuelvo y repito, que cobijarlo, porque no lo podemos dejar perder. Y a las 7 de la noche, hasta las 10, hasta la 1 de la mañana, se estarán realizando presentaciones, porque el Festival Mundial de Salsa va con toda, y la idea es que los numeralvalleunos puedan acercarse y disfrutar de este evento. Vamos a una pausa comercial. No te desconectes del valluno. Sí, señor, no se desconecte del valluno.com No, estoy del cine. Lene. Entonces, sí, pero yo, ¿cuál te llamó? Tendrime una cosita, acá me dice que cierra la ventana para continuar, ¿cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? ¿Te atropella la tecnología? Capacítate en informática y sistemas. Cursos modulares, virtuales y presenciales. Llama ya. 384-5324, 304-597-3465. Proescom, expertos en formación para adultos. Visítanos, proescom.cergusproducciones.com Regresamos con más de la Agenda Cultural para los Numeral Bayunos, aquí en elbayuno.com Invitando a la gente para que asista a un evento que hay el jueves 26 de septiembre, donde la doctora Dilian Brasis Catoro, gobernadora del Valle del Cauca, está haciendo la invitación para que la gente vaya a cine gratuito. Ojo, una apuesta para resaltar, circular, potenciar la producción audiovisual, la producción cinematográfica, las realizaciones hechas por los vallecaucanos, en esta oportunidad pues esta secretaría, la Secretaría de Cultura Departamental, llega al Barrio Nacional, en la cancha múltiple ubicada en la Carrera 18, con Calle Sexta Oeste, a las 6 de la tarde la cita, donde todas las familias de la Comuna 3 pueden disfrutar de una película llamada El Libro de Lila, es una película hecha aquí en el Valle del Cauca, yo no la conozco, ojalá pueda ir ese día y compartir con todos los Numeral Bayunos allá. Hablemos del viernes, pasemos la hojita. Este viernes 27 de septiembre, continuando con la programación del décimo Festival de la Salsa de Cali. Décimo cuarto, perdón. Sí señor, décimo cuarto Festival de Salsa, la versión número 14, para que nos lo entiendan mejor, la versión 14 del Festival de Salsa Caleña. En la ciudad Ciudadela de la Salsa, en la Unidad Deportiva, Alberto Galindo, ubicado en la Carrera 52, Calle 2 y 3, desde las 9 hasta la 1, se estará realizando unos talleres de baile. Qué bueno es lograr aprender a bailar salsa, uno que es tan tieso. Bueno, en el Cauca bailan muy bien. Yo sé que en el Cauca las caucanas, las caucanitas bailan bien sabroso, yo las he visto y les admiro también la forma de bailar. Vamos a hablar de que en esa misma Ciudadela, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, se realizarán las vitrinas de Experiencia Salsera también el viernes. Continúa la programación para que usted vaya con las vitrinas salseras y pues se disfrute todo esto que tiene que ver con el 24º Festival de Salsa aquí en Santiago de Cali. Y hablar ahorita ya del viernes 27, porque vamos llegando ya a lo que será el próximo viernes, viernes 27 de septiembre, Ingrid. La Alcaldía de Santiago de Cali, junto a la Secretaría de Cultura y Turismo, hacen la invitación a que participes en la caminata por Cali. Para que conozcas y te enamores de Cali, la salida iniciará a las 4 de la tarde en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, ubicado en la carrera quinta, número 664. Sí, me he dado cuenta, Ingrid, que hay mucha gente que vive en Cali y resulta que no conoce la cultura caleña, no sabe qué pasó y por qué la ermita, no sabe qué pasó allí en el... porque el Teatro Municipal se llama Enrique Buenaventura, por ejemplo, por qué ese sitio que anteriormente se conocía como la Antigua Fest, hoy se llama Centro Cultural de Cali. ¿Qué pasan en esas construcciones tan arquitectónicas, tan resaltadas como la Iglesia La Merced? ¿Qué pasó en esa Plaza de La Merced? Porque de repente la gente no sabe que allí se fundó la ciudad de Santiago de Cali en esa plazoleta que tiene La Merced cuando apenas arrancaba. Entonces, con estas caminatas la gente se está documentando, le están haciendo el recorrido por el Centro Histórico de Cali y la gente como que se va encontrando con la ciudad donde llega, porque muchos han llegado a vivir en nuestra ciudad, los hemos cobijado, los hemos recibido con cariño, pero es importante que usted también sepa un poco de nuestra cultura, la cultura de los numeralcaleños. Y, pues, la siguiente invitación también es para el viernes. La Alcaldía Santiago de Cali junto a la Secretaría de Deporte hace la invitación a que te pongas de pinta deportiva y dejes la pena en la casa para que te sumes a las clases de salsa. Que iniciará a las 6 de la tarde en el Corredor Verde y en la plazoleta Jairo Arela. Esta es una gran oportunidad para lograr desestresarse y retirar esas toxinas que uno tiene en el cuerpo. Uy, como que las tiró bien duro porque es que hay que salir a la calle, hay que hacer ejercicio, botar y sudar un poquito. Siempre trae oxígeno a la sangre, sobre todo. Y, bueno, en esta temporada de lluvia, cuando casi hay un cambio de clima y la gente como que no está bien preparada, enferma, se indispone y, bueno, pasan estas cosas. También hay que hacer deporte para prevenir eso. Es bastante saludable. Hablemos de ese viernes 27 de septiembre porque vamos a trasladarnos al bello municipio de Paradera. Atención, pradereños. La alcaldía de Pradera, Ingrid, está haciendo una invitación junto al Ministerio de Trabajo, a la Dirección Territorial del Valle del Cauca, para que participen de la quinta feria de empleabilidad y emprendimiento con el objetivo de difundir el trabajo incluyente. Ojo, hay que trabajar de manera incluyente y a través de la inspección móvil como medio al respeto de las garantías laborales, la capacitación a trabajadores, a empleadores, el aseguramiento en el sistema de seguridad social e integral y lograr el acercamiento con el servicio público de empleo. Es una invitación que se hace para que todos los pradereños asistan desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Coliseo Las Margaritas, en Pradera, Valle del Cauca. Sí, señor, y con esto vamos cerrando la Agenda Cultural para los Numeral Bayunos, saludando a la gente que se ha ido conectando, a Santiago Zambrano, a la gente que se ha ido uniendo con todos los Numeral Bayunos, a Jennifer Murillo, a Andrés Quintero, a Sara Sofía Vivas, a Jovelin, a la gente que nos va replicando en todas partes del mundo, pues esta es la Agenda Cultural para los Numeral Bayunos, invitarlos para que ustedes estén pendientes, no se separen delbayunos.com y por favor compartan esta publicación porque lo que queremos es hacer la invitación para que todos estén allí conectándose y replicando. Igrín. Primero que todo hacerle una invitación a todos los adolescentes, pues porque primero experimentar nuestra cultura caleña, también porque son gratuitos y ya solamente tendríamos que pedirle permiso a nuestros padres para aprender un poco y llenarnos de muchos aprendizajes que se encuentran y se fomentan en estos grandes eventos. Sí, señor, esa invitación bien cordial para que ustedes sigan conectados con elbayunos.com, no se desprendan de la actualidad cultural de nuestra región. Chao, chao. 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 ¡Gracias!